Se está implementando los túneles de desinfección en los distintos mercados de nuestro municipio. Túnel de desinfección, eso fue lo que se colocó en el mercado central de Guarnes para los ciudadanos que deberán pasar por este lugar para posteriormente acudir a este centro de abastecimiento. También se va a seguir trabajando para realizar a mayor escala y que también los vehículos puedan realizar esta misma desinfección. Estamos iniciando con este mercado central de Guarnes. Posterior a ello vamos a estar con el mercado central del satélite norte y vamos a ir aumentando los siguientes mercados que tengan mayor afluencia de personas. Este es uno de los primeros lugares que fue habilitado con el túnel de desinfección, por lo que se tiene programado colocar otro similar en los próximos días. En cumplimiento al decreto supremo 4200 se está haciendo el respectivo control por la intendencia municipal.